¿Qué es todo eso que pusiste, Virginia? Es para llegar a la solución de problemas de plantel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir estos cinco pasos. A ver, vamos a leer el primero. Bueno, interpretar correctamente el significado de la expresión hablada o escrita, asignando las variables incógnitas a las últimas lentes del alfabeto. Asignándole a las incógnitas. Una incógnita es aquella cosa que no sabemos. Y una variable es aquella que varía o que puede cambiar. En un problema hay una variable. Y tiene que ver con la fórmula que habíamos visto en el video anterior. Si al multiplicar produce una cantidad, si al dividir produce una razón, entonces es una variable. Y si no tenemos los datos, entonces es una? Una fórmula. ¿Y luego el dos? Dos. Escribir la expresión o expresiones antirraicas, procurando referir todas las variables a una sola que pudiera llamarse X. O sea, de ahora vamos a manejar solamente la X, a diferencia del capítulo 9 donde manejábamos varias letras. Esa es la restricción en temporada. Entonces, aprendamos a resolver expresiones con más de una variable. Ya lo veremos en el siguiente video. ¿Qué sigue? Entonces, relaciona la información ya simbolizada para establecer una ecuación o una inequación. Ahí si no la pusieron más difíciles. Justamente eso que pusiste en negro quizá es lo que más trabajo nos cuesta a todos. Como ya esto que hemos encontrado como datos a simbolizar, lo correlacionamos. Para eso tenemos que tener una perspectiva aritmética de la realidad. Perspectiva aritmética de la realidad. ¿Ok? Es muy importante. Luego. Resolver la ecuación o inequación. Claro, porque si ya lo difícil era plantearlo, ¿no? Ajá. ¿Y luego? Interpretar la solución algebraica en términos de lenguaje ordinario, comprobando que satisfacen las condiciones estipuladas. O sea, al final, después de que hayamos hecho la matemática que corresponde, la aritmética o el álgebra, entonces ya decirlo con palabras y saber que estamos correctos. Es como la prueba esa. No, es como una recomendación para poder transmitir los resultados o las leyes que hayamos encontrado para garantizar que podemos expresarlo ya no solo en términos matemáticos. ¿Sí? Como lo que dijimos de la velocidad, kilómetros por hora, ¿sí? O qué tan rápido voy, cómo voy recorriendo muchos kilómetros. ¿Sí le captas a eso? Es cambiar ya lo que es la incógnita con el valor que nos dio. Sí, pero además expresar las relaciones ya no en forma matemática. ¿Sí? Que como decía yo, las relaciones en la razón es km sobre h, ¿sí? Ajá. Pero al momento de ponerlo en términos cristianos, comunes, vulgares o como quieras llamarle, eso se convierte en frases y ya no en esas letras que se dividen unas a otras o cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues ¿cuántos kilómetros recorro cada hora? Es lo mismo que km sobre h, ¿r? ¿Sí? Sobre h. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que sigue y que nos va a dar razón de cómo resolver el primer ejercicio que, por pura casualidad, ¿te acuerdas qué fue lo que revisamos? El ejercicio que vamos a hacer en el siguiente video es el mismo que habíamos revisado para el módulo 9. ¿Tú te acuerdas qué grabaste en el módulo 9? Ok. Ah, no quiero ponerse a revisar, porque si no la vamos a reprobar.